65.000 agentes a escala nacional resguardarán la seguridad durante las fiestas de fin de año. El reclamo de los policías sobre el pago de sus sueldos fue escuchado. Así lo confirmó el director de la Policía Nacional del Perú, Raúl Salazar. Ya se les pagó, ya se les pagó. Lo único que nos queda pendiente que debe de subsanarse el día de hoy son las gratificaciones. Sobre el obstaculizado diálogo sobre la situación de Cajamarca, Raúl Salazar dijo que ellos no permitirán un paro más. No vamos a permitir que estén bloqueando las pistas. Eso es ilegal. Eso no lo podemos permitir. Eso no debe pasar. Nosotros vamos a denunciarlos, a detener a todos los responsables. Y no vamos a permitir de ninguna manera que vuelvan a bloquear carreteras. El director de la Policía inauguró hoy la campaña de prevención en las carreteras, donde se pondrá a cargo a más de 3.000 efectivos policiales de las diferentes divisiones. Además, anunció que los buses que realicen viajes interprovinciales y que recojan pasajeros en ruta serán sancionados. Bueno, estos helicópteros van a haber tres que van a estar destinados para toda la jurisdicción de Lima. Aquí tenemos el GPS justamente que utilizan estas aeronaves con la finalidad de poder navegar y conocer cuál es el rumbo y la travesía que llevan hacia cualquier punto de la ciudad. Vamos a estar a la expectativa nosotros para imponer las infracciones que correspondan. Y no solamente a la vehículos, sino a la empresa. ¡Gracias! ¡Gracias!